Este, es el siglo XXI, en un momento conversaremos con el senador Charles Mariotti. ¿Pero qué dice Charles Mariotti? ¿El senador qué piensa? No, yo creo que la tarifa eléctrica tiene un componente económico real, pero también tiene un componente político muy fuerte y creo que anda ya en un 18% el alza y sería muy duro para la población. ¿Hacer esto mediante una ley sería factible y aplicable en la República Dominicana? ¿Hacer qué? ¿Poner la tarifa eléctrica, que es el proyecto de ley que se va a enviar, que anunció ayer el ministro? Bueno, habría que ver qué dice la ley general de electricidad sobre eso, sobre el tema de la tarifa eléctrica, pero yo creo que la posición nuestra es clara. Hay un tema económico y hay un tema político de por medio. El gobierno tendrá que valorar bien lo que hace. Y hablando de este tema político, todas estas medidas impositivas que van a castigar más al pueblo, ¿no afectaría la candidatura de la legislación? Hasta ahora las encuestas dicen que nosotros no estamos pagando ningún precio por eso. ¿Y con relación, precisamente hablando de encuestas? Nosotros estamos bien. ¿De esta encuesta que da a Leonel Fernández como impopular, el más impopular en América Latina? La desconozco, esa no la he visto. Yo he estado muy metido. La encuesta galucina, es una encuesta de América Latina. ¿Y el peor honorado es el presidente de Leonel Fernández? ¿Qué usted cree? Le dije que desconozco esa encuesta. He estado metido aquí en otros aspectos. ¿Preocupa a la población este nuevo aumento a la tarifa eléctrica? ¿Su opinión? ¿Ustedes lo van a probar eso aquí en el Congreso Nacional? Nos preocupa a nosotros también. ¿Van a probar ustedes este proyecto aquí en el Congreso Nacional? Yo creo que la energía eléctrica no resiste más aumentos. La energía eléctrica está como algunos productos que en un momento dado, cada vez que se iba a imponer un impuesto, se salía a buscarlos a ellos. Ya no hay más. Acaban de escuchar las declaraciones del senador Charles Mariotti, quien dice que hay que ponderar, hay que esperar y ver el proyecto de ley antes de emitir un juicio determinado con relación a este caso. Pero realmente la tarifa eléctrica no aguanta más impuestos, o más aumentos, podríamos decir. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.